En Engéntate te contamos, ¿qué modelo no deja de deslumbrar con su belleza? Elsa Husk no se cansa de enamorar a sus seguidores. La modelo de 30 años se ve espectacular en la sesión de fotos que hizo para la firma Living Cool. ¿Ustedes qué opinan? Ellen DeGeneres vuelve a un show de stand-up en el especial de comedia Ellen DeGeneres Relatable de Netflix. La conductora hace un recuento por momentos que marcaron su carrera en el programa que estará disponible a partir del 18 de diciembre. Carol Danvers recuerda sus orígenes en el nuevo tráiler de Capitana Marvel. La heroína muestra su proceso de entrenamiento para convertirse en una de las guerreras más poderosas del universo. ¡Increíble! Mumford & Sons muestra su lado más salvaje en el video de 42. La agrupación realizó el clip en colaboración con National Geographic y alcanzó más de 40.000 reproducciones en 15 horas. ¡Imponente! ¡Impeñate! I was so sure of it all! I was so sure of it all! ¡Gracias!